Precisamente de Bucha procede buena parte de un grupo de refugiados ucranianos que llegó hace casi dos meses a España y esta mañana ha iniciado el viaje de regreso a su país. Durante este tiempo han vivido en Irún, en Guipúzcoa. Viajamos en una de las tres furgonetas del primer convoy de regreso de refugiados organizado desde Euskadi. Acompañamos a seis familias hasta la frontera de Polonia con el oeste de Ucrania. Allí los esperan sus familiares para acercarlos hasta sus hogares. La mayoría son de Bucha y han decidido regresar tras la retirada de las tropas rusas de la zona. Mark recoge su equipaje. Tras mes y medio de Euskadi, cierra de nuevo su maleta para regresar a Ucrania. Reconoce que está deseando volver para reencontrarse con sus amigos en el colegio y sobre todo para ver a su padre que está allí. Tiene 14 años y no viaja solo. Escapó de Bucha con su madre Yulia y su abuela Valentina el 5 de marzo, en pleno asedio ruso. Huyeron entre bombardeos con lo puesto y su gato en brazos. Imágenes que han intentado olvidar coloreando este cuaderno que les han regalado. Valentina nos cuenta que sus familiares están bien, pero han fallecido conocidos. Tenemos suerte de estar con vida. Las dos tienen miedo de volver, pero Yulia, peluquera de profesión, dice que echa de menos su trabajo y su casa, que aún sigue en pie. Lo ha comprobado en los vídeos que le envían sus vecinos y familiares en Ucrania, con los que está en permanente contacto. Es una de las razones por las que volvemos, nos cuenta la abuela de Mark. El alcalde de Bucha y la Cruz Roja nos han prometido ayudas para reconstruir nuestras casas. Están muy agradecidas de la acogida y el apoyo de compatriotas afincados en Euskadi desde hace años. Les fascina el paisaje y el mar, pero están deseando volver con la esperanza de que pronto llegue la paz.